We can't. Este es el Rimi. Ahora andamos bajo aire, dormimos bajo aire. Y ninguno de esos aires se comparan con el aire que yo tengo. No soy humilde pero soy bacano. Fudo si me tomano. En este siempre llegan a que vos cases. Cases, cases, cases que vos cases. Cases, cases, cases que vos cases. Cases, cases que vos cases. Cases, 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 cases. Si tu estas burlao, si tu estas burlao. Abul, abul, quítateme del lado. Si tu estas burlao, si tu estas burlao. Abul, abul, quítateme del lado. Abul, 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 abul. Abul, abul, quítateme del lado. Abul, 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 bul, bul, bul. Quítateme del lado. La para cuando llego el coro mío. 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 Y ustedes sin ninguno jugándole incontío. Como una cerveza en la mano que está tan caliente que no sienten el frío. Pronteamos porque tenemos y no nos sofocamos. Pronteamos porque tenemos y no nos sofocamos. Pronteamos porque tenemos y no nos sofocamos. Gratamos, explotamos y a ustedes los pascamos. Pronteamos porque tenemos y no nos sofocamos. se tú te habu lao, se tú te habu lao, Abul, Abul quítateme del lao. se tú te habu lao, se tú te habu lao. Abul, Abul quítateme del lao. Abul, 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 Abul quítateme del lao. Abul, 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 Abul пол, quítateme del lao. sitúa. Abul, 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 멋ige que yo tengo un fool en este negocio, yo te doy un pull, transportamos la vaina del norte al sur, le echamos la muicotamos con la papuleta azul. PK' paquiteró andamo' quemando a parto bクceroo' sefuelva' el huitero y frenamo' la calle maldicándolo' ukuero, kuero, kuero Yuuuuu joey Okey, vanyto, espérate, que ya sabemos los tuyos, ah-Ah Cero murmullo, c'ero cuero, c'ero cucullo Cero paquete con los que tú dices que eso no es tuyo Cero cotorra' que estamos beleando y ellos no pullo Andamos con to' la papeletas Con remolica, con red bull Y pan de muerto en el favor No me le saco to' ra que tú no eres bull Con lo cual tú que andamos Parecemos dueños de la lotopull Si tú estás burlao A bull, a bull Quítateme del lado A bull, a bull Quítateme del lado A bull, a bull, a bull Quítateme del lado A bull, a bull, a bull A bull, bull, bull Quítateme del lado Black Jonas Point Hoga produciendo La Máquina de Cotorra Con el Dangel Black Jonas Point Topsy Crow Black Jonas Point DJ Hoga produciendo J Music Company A boom, boom Remy Martin Al estren paquetero Soundpoint K K K